Muchos de los resultados, por ejemplo, la mayoría de la gente piensa que el país tiene rumbo y dirección, que el país después de estar estancado empieza a moverse, es de símil que hacemos con un coche de cuatro velocidades, entonces la mayoría piensa que el país avanza. Entonces para entender por qué la gente siente que está mejorando es por tres grandes factores. Uno es la medicina de la dignidad y sí es atribuible al gobierno de López Obrador que habla de pueblo bueno, mientras quizá en otros niveles socioeconómicos se habla de personas ignorantes que no entienden lo que está sucediendo. Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Mudd y veremos a continuación una entrevista en la cual a Superman al parecer no le salieron las cosas, ya que como siempre tiene invitados a modo en los cuales se encargan de criticar al presidente López Obrador, a la cuarta transformación e inclusive cada vez más a lo que son las próximas corcholatas quien será elegida para ser presidente o para ser la presidente de México en el 2024. Pues en este caso invitó a dos intelectuales en los cuales se encargaron de levantar encuestas, ahora sí que de a pie como no saben Leo Zuckerman y muchísimos conservadores, pues preguntando cómo es el sentir del pueblo mexicano con respecto al gobierno del presidente López Obrador. Cómo ha trabajado, los programas están ayudando, qué sienten, que estamos avanzando, estamos iguales que antes, estamos inclusive retrocediendo. Y oh sorpresa para Leo Zuckerman, van a ver la clase de respuestas de estos dos intelectuales que no se dejan corromper ni vender buenas monedas y vean la cara, la cara que tiene Leo Zuckerman porque se tuvo que aguantar el coraje totalmente. Antes de directo con el video, veamos los comentarios que están muy interesantes donde dicen y todavía lo mejor está por venir, la refinería, el tren maya, el corredor del Istmo, definitivamente habrá voto masivo a favor del presidente de la cuarta transformación, claro que sí. Aldo Núñez, una cosa es hacer la labor de salir a preguntar y enterarse por qué el presidente goza de tan altos niveles de aprobación y otras estar al frente del micrófono aventando una narrativa trillada en contra del presidente. Bueno, ya lo vimos que los que lanzan ese tipo de comentarios son gente que perdieron sus privilegios, obviamente sus buenos chayotes que les daban, por eso es su malestar contra el presidente. Jorge Hernández, excelentes opiniones de una realidad completamente atribuible al presidente López Obrador, simplemente el mejor presidente de México. Estela Velasco como le puso, se tuvo que aguantar el coraje Leo Zuckerman y eso se debe a López Obrador, pregunta el IDT deseando que le respondan que no y todavía en lo más profundo de su ser deseando la absurda respuesta de que le respondan que no. Que López, el presidente López Obrador, lo ha hecho todo mal y que eso es gracias a la oposición. No bueno, pero vamos a ver el video, amigos y amigas, porque los comentarios están buenísimos, pero más el de estos intelectuales. Vamos a ver. Publicado la revista Nexos. ¿Cómo estás, Benjamín? ¿Cómo estás, Guido? Muy buenas noches. Muy bien. Primero que nada, felicitarlos. Gran, gran estudio, el tercero que se hace. Qué bueno que se van revisando los datos. Y vamos a entrar al punto, Benjamín. ¿Cuál es el dato que más te sorprendió? Mira, sobre todo, además lo platicamos con Héctor y Jorge cuando publicamos los resultados. Muchos de los resultados, por ejemplo, la mayoría de la gente piensa que el país tiene rumbo y dirección. Sí. Que el país, después de estar estancado, empieza a moverse. Es de símil que hacemos con un coche de cuatro velocidades. Entonces, la mayoría piensa que el país avanza. Creo que es lo más importante, que después lo vimos reflejado en la parte de los temperamentos, donde vimos que surge un grupo de los soñadores esperanzados. Además, hay una historia detrás de esto. Cuando nos vemos si el gobierno, o sea, si los ciudadanos se sienten respetados, apoyados o informados, porque lo ponemos entre dos extremos, se sienten respetado o ninguneado. Sube el respeto, sube, se sienten informados y se sienten apoyados. ¿Y eso se debe a López Obrador? ¿Nos pensamos que se debe? Si nosotros lo hilamos con otros temas, hay un artículo de Los Ángeles Times. ¿Por qué López Obrador es tan popular? Y el jefe de oficina hace un viaje por el Istmo de Huantepec. ¿Ves los testimoniales? De repente, yo antes podía comer carne cada dos meses. Ahorita podemos comer carne una vez a la semana. Testimoniales, además, conmovedores. Yo pensé que, al igual que mi abuelo y mi padre, me iba a morir trabajando. Ahorita, con lo que estoy recibiendo, puedo ahorrar y en cinco años pienso que podría dejar de trabajar. ¿Piensas en la base de la pirámide? Esto sí se ve. Mira, interesante, Quido. Sí, yo te quisiera decir los principales hallazgos, muy brevemente. Es, ¿qué tenemos? Hay un cambio. Con Peña Nieto tocamos base, llegamos casi al fondo. Hay una muy baja apreciación de lo que hace el gobierno. Y entonces, identificamos en el estudio, porque, aunque nosotros estamos muy metidos en la política, la opinión pública, lo que está sucediendo, la gente está muy concentrada. Las grandes mayorías están concentradas en sacar adelante a su familia. La mayoría, por ejemplo, si partimos al país en dos, la mitad de la población está, de los votantes, por ejemplo, están por abajo, tienen nivel secundaria, tienen un ingreso familiar de 12 mil pesos. Entonces, su preocupación concreta es sacar adelante a su familia. Y ciertas discusiones que se dan en el ámbito de la división de poderes, el Estado de Derecho, los fideicomisos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que son abstracciones, inclusive la democracia, etcétera, no tiene nada concreto. Entonces, para entender por qué la gente siente que está mejorando, es por tres grandes factores. Uno es la medicina de la dignidad. Y sí es atribuible al gobierno de López Obrador, que habla de pueblo bueno, mientras quizá en otros niveles socioeconómicos se habla de personas ignorantes que no entienden lo que está sucediendo. Ese simple trato diferenciado es muy importante. Otro que Benjamín seguramente podrá abondar más, es el impacto de los programas sociales. Específicamente la Pensión Universal de Adultos Mayores, que ha crecido de una manera importante, porque eso, además de un apoyo real, concreto y tangible, tiene un poder simbólico enorme. Es atender al que lo más lo necesita y a quien lo ha merecido, porque ha trabajado, ha sacado adelante a su familia. Entonces, tenemos que, todo lo que sea avanzar es mejorar. Y como ya vimos y platicaron ayer, mucho de la evaluación es una auto-evaluación. ¿Cómo me siento yo hoy hacia adelante? Y la gente ve mejoras. Exacto. Porque más si nos vemos, sobre todo el contexto, cuando nosotros levantamos la encuesta, que fue en noviembre del año pasado, el gasto en presupuesto del programa para adultos mayores, entre el inicio de 2018 hasta 2022, crece 383%, prácticamente cinco veces más. Y el efecto que eso tiene sobre las familias es como decir, bueno, número uno, la dignidad que tiene el adulto mayor de poder invitarle un helado en el zócalo al nieto. Y por otra parte, dentro de la familia, el hecho de que ya mi papá no tiene que ser una carga para mí. Ahora, si tú lo ves, están abuelo y abuela, están recibiendo cuatro mil pesos mensuales, que es paz. No, no, ya sé la diferencia, sí, así es. Ahora, un punto importante, porque ayer Javier decía, no, estoy de acuerdo con esta definición de liberal salvaje. Sí, sí, se puso académico, es lo que pasa. Y lo comentaba con Guido, este, no es cuando hablamos de liberal salvaje, es más en el sentido del liberalismo del siglo XIX, del liberalismo económico, dejar hacer, dejar pasar. Sí. Este. No queremos tanta intervención del gobierno. No se quiere intervención y no se cree en la intervención del gobierno. Pero sí nos gustan los programas sociales. Bienvenidos. Pues ya lo vieron, amigos y amigas, Leo Zuckerman, sacando veneno por todos lados, el coraje se le veía en el rostro, donde no puede aceptar que el buen manejo del presidente López Obrador con sus políticas, los programas sociales que han visto beneficiado a muchísima, muchísima gente, que siempre, siempre estuvieron en el olvido con los gobiernos anteriores. Leo Zuckerman no se lo pudo aguantar, lo tuvo que demostrar en su mismo video, y creo que, no me dejarán mentir, pero creo que está muy arrepentido de haber invitado a estos intelectuales, los cuales a la mente le hicieron saber el sentir del pueblo mexicano. Me encantaría que muchísimos de estos pseudo periodistas, inclusive de sus mismos invitados pseudo intelectuales que también tienen, no estos que acabamos de presenciar, fueran de puerta en puerta a preguntar qué piensan del presidente López Obrador. Porque la gente, la gente que ha recibido muchos apoyos, y déjate de los apoyos, esa gente que siempre estuvo olvidada que ahora sí se le tome en cuenta, pues simplemente está muy agradecida por el presidente, y por eso, muy a pesar de los mismos opositores, de los miles de millones que se gastan en estos periodistas, de los miles de millones que se gastan con supuestos intelectuales, y obviamente los políticos de oposición, por eso no pueden aceptar el por qué el presidente tiene una excelente aprobación. Que hay que recordarles, no es que sea popular, ni mucho menos, que tardan de confundir a la gente, cuando realmente él tiene una aprobación arriba del 80%. El ardor que les genera a ellos, es el gusto para nosotros, porque al fin, un presidente está velando por los intereses de todo el pueblo mexicano, y no como era antes, que se velaba solamente por los intereses de unos cuantos pocos. Bueno amigos y amigas, no sé qué les pareció el video, me gustaría que me pongan sus comentarios, recuerden que son los más valiosos. Y bueno, si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Política, comparte la información para que más gente se entere de esta noticia, y de favor apoyos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende, y más gente se entere de esta noticia, que obviamente los chayomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su valiosísimo espacio, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!